¿Será mejor que el padre de Adele no espere ningún regalo en el Día del Padre? Recientemente, la cantante que arrasó en la pasada entrega de los Grammys, confesó que le escupiría a su padre en la cara si alguna vez lo volviese a ver. No hay nada que pueda molestarme más que mi padre deje chantajearse por la prensa. Me molesta mucho. ¿Aparecer después de 10 años y decir que mis problemas con los hombres pueden ser su culpa? ¿Cómo se atreve a comentar sobre mi vida? Hace que me arda la sangre, dijo la cantante de Someone Like You. Tras meses siendo el blanco de especulaciones y rumores en los tabloides, el actor estadounidense Matt Boomer finalmente hizo públicas sus preferencias sexuales al agradecer a su pareja en un discurso de aceptación el pasado fin de semana. El protagonista de la serie White Collar recibió un premio honorífico por su labor en pro de la lucha contra el SIDA en los Stephen Chase Humanitarian Awards que fueron entregados el sábado pasado en Los Ángeles.